¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres El típico partido de inicio de temporada En el que se han cometido errores propios de estos inicios De que los equipos están en construcción Tanto Cáceres como nosotros somos Al final tenemos una plantilla totalmente prácticamente nueva Y creo que vamos a tardar todavía unos encuentros En encontrar nuestro ritmo de juego Y dónde están nuestras ventajas Está claro que para nosotros El venir a una cancha tan De tanto calero en el baloncesto como el Cáceres Y poder competir ante un equipo como Cáceres Es un orgullo Estoy muy orgulloso de mis jugadores Que lo han dado todo hasta el final Hemos competido hasta la última jugada Pero creo que el partido al final Se ha decidido también un poco por el tema del rebote Que hemos tenido problemas en el rebote ofensivo En controlarle sobre todo al final en los tiros libres Les hemos dado vida Y al final pues el partido ha caído de su lado Hablaba de errores ¿Qué errores señalaría? En nuestro equipo Claramente el rebote El rebote hemos tenido muchos problemas para controlarlo Y es un aspecto que venimos trabajando Desde el inicio de la temporada Y en pretemporada Sabíamos que nos va a costar Es uno de nuestros grandes hándicaps Tenemos falta de físico ahí Sobre todo de salto para controlar Pero bueno No me preocupa Si el equipo sigue trabajando En la misma dinámica Que venimos haciéndolo hasta ahora ¿Ese rebote que se nos ha escapado Tras tiros libres Ha tenido en los finales Es decisivo? Sí, ha sido Al final Ha sido un detalle muy importante Porque Era controlar ese rebote Y tener la opción De poder ganar el partido Al final Se nos ha ido El rebote Han tenido dos tiros libres más Y en el tiempo muerto Hemos pedido Hemos dibujado una jugada en la pizarra Al final ha habido manos Ha ido al fondo Y en el fondo Pues hemos decidido Buscar un tiro de tres Para matar el partido No hemos podido tirar Porque ellos se han defendido muy bien Y no hay más Esperar que la próxima victoria En un partido igualado Que haya de nuestro lado Tener la bola del partido Significa mucho ¿No? Después de todo El encuentro pelear Pues sí Si me dicen Hace cuatro semanas Que empezamos a entrenar Cuatro o cinco semanas Que venimos al segundo Partido de temporada Cáceres Y el equipo Compite hasta Los últimos tres segundos Que hemos tenido opción De bola de ganar En el partido Pues no me lo hubiera creído Ahora mismo Creo que nuestro equipo Está trabajando muy bien Que espero que los chicos No se crean Mucho mejor de lo que son Que tengamos los pies en la tierra Y seguir trabajando En la línea que venimos ¿En el final ¿Cómo te lo operaba Cáceres también? Cáceres Pues es un equipo Nuevo Tiene mucho físico A nivel De intensidad Atrás De físico Salto vertical Pero creo que es un equipo Que poco a poco Necesita su tiempo Porque es muy nuevo Son todos los jugadores nuevos Necesita su tiempo Y seguro que Niete En el transcurso de las jornadas Va a ir engranando Cada jugador Cada uno va a saber su rol Y va a tirar para arriba De seguro ¿Qué le ha pasado a Guillermo Justo? ¿Qué crees que podría haber pasado? Pues no He decidido He anotado un pequeño pinchazo El físico No me ha dicho que estuviera roto Pero Creo que esta cancha No es donde jugamos nuestra liga He decidido Hemos decidido El cuerpo técnico No arriesgar Tenerle Que le tratara el físico No lo sé Lo mismo hubiera jugado Y el partido hubiera sido otro Es una cosa que Es un jugador muy importante Para nosotros Que es nuestra referencia exterior Y que hasta el momento Les estaba haciendo muchísimo daño Porque estaba anotando Muy cómodamente Llevaba en 12 minutos No sé si 13 puntos Eso ya Pero a pesar de todo A pesar de la baja De nuestro mejor jugador La lectura positiva Que hacemos en el equipo Es que el equipo no ha bajado La cara al partido Y ha seguido trabajando Y ha seguido compitiendo Veremos a ver Esperemos que no sea nada Y que pueda jugar El próximo sábado Que jugamos contra un rival De nuestra liga Y esperamos Que pueda competir Con tu permiso ¿El altísimo porcentaje De triples que tenéis Se puede mantener Durante toda la liga? ¿Ha sido para los recates? No Hasta ahora Estamos teniendo mucho acierto En el tiro Tanto en el partido anterior Como fue en la brada Y en los otros partidos Que hemos jugado Aquí jugamos otro partido Y también tuvimos Creo que nuestro equipo Es donde tenemos Nuestra mayor ventaja Que es en que La mayoría de los jugadores Tienen rango de 3 Y a los equipos rivales Pues también tener Jugadores como Juan Herrero Fernando Fernández Que puedan abrir el campo Después de jugar Un pick and roll Que se puedan abrir Para tirar Es un problema Que les generas Y al final Generas mucho espacio Penetras Puedes doblar Y tenemos tiradores Que con altos porcentajes Hay días que entran más Otros días que Pero hasta ahora Están entrando Y que sigan Algo más Muchísimas gracias Gracias a vos